Para mí es una satisfacción estar hoy en Segovia, el día formal de la inauguración de esta sede integral de la seguridad social. Lo es en primer lugar porque toda inauguración no es solo un compromiso cumplido, sino también es una apuesta por el futuro. Y la seguridad social es una apuesta por el futuro de una de las instituciones mejor valoradas por todos los españoles y que mejor refuerza los lazos de solidaridad entre todos. Hoy es un buen día para la seguridad social y ojalá pudiéramos decir esto todos los días de todos los años porque, como recordaba la ministra en su intervención, los datos de paro y afiliación que hemos conocido esta mañana muestran que caminamos a buen ritmo hacia nuestro objetivo común, que es llegar a 20 millones de personas trabajando y, por tanto, cotizando la seguridad social al final de la legislatura en la que estamos. Los datos son muy buenos. Es el mejor marzo de empleo de la historia. Más de 162.000 cotizaciones más a la seguridad social. Más de 600.000 respecto a marzo del año pasado. Es muy importante también la reducción del paro. Más del 10% en el último año. Y, sobre todo, hay un dato positivo y que nos anima a perseverar, que es lo que hace referencia al número de contratos indefinidos. Suben un 18% y los indefinidos a tiempo completo más de un 20%. ¡Gracias!